¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa mi bandido? ¿Estáis bien? Yo estoy bien, él también está bien. Hoy venimos a grabar un vlog de los que os gustan, de los que yo me vengo a gastar la panoquilla y os enseño lo que vienen siendo las tiendas. Estamos aquí en Parque Sur, os enseñaremos nuestra ventidita y lo que vamos a comprar, la que pillamos, ahí sí pillamos grasaza. Esta va a ser la primera parada, ¿eh? ¿Cuál crees que va a ser? El neisté de zapatillas, el full looker. Full looker la primera parada, hola, te he llevado, ¿eh? Sí, me he llevado. Primera parada, full looker. Primera paradita, full looker. Jordan 4, Canyon Purple, muy guapas. Jordan 1, Bar City Red, muy guapas. Jordan 1, Bar City Red, muy guapas. A ver qué tienen aquí, chavales. Slow. ¿Qué opinan ahí, chavales? De estas. Negras enteras. A mí están muy... Región. 130 pavetes. Están bastante chulas. A mí están muy mal. Las Air Force. Sí, las Air Force 1. Las mías. Este color güey no me mola. Blancas están guapas. Blancas y dices. Esta sudadera está muy guay. Voy a probar. Pues así, chaval. Está muy bien. ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! La pita con la chica ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta se viene para casa conmigo ¿Qué? Esta me voy a llevar Esta me voy a llevar así ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy guapo! ¡Muy bien! Esto fue la primera comprita del día a ver si compramos más o más Ahora estamos en el pool como pillan el Bershka dentro de Nate Bagale La mía Mi hijo buscando su drip ¿De esa te gusta? Ese color está bonito Mira está de One Piece igual Mola el color ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué color me mola! Y me lo voy a probar y me voy a pillar seguramente ¿Listo? Enzo Enzo Ya has pillado ¿Eh? Ya ves De Ricky Martin ¡Muy bien! Vamos a entrar a Sara ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Monito a los Jay Cortés Está guapo en verdad Está mola Y aquí Y aquí una mini maleta Está guapa Cuánto vale 60 pavetes Mueva textura de la manga Otro flow distinto Abriguito Sñip del primal Los Ángeles rollo Pan Am Angels Ciudadera rollo al drop de Suprem Casa Canueva En vez de una S y una C Chusta Chusta Machusta Machusta Chusta 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 Camisetas de básquet Chusta Cacetinitos Hacen falta unos cacetinitos Me pica todo el hombro Chusta ya con la intención de comprarme unas tapas pero las que querían ahí a mi talla y los demás eran chustas estos dos van para casa ahora os enseñaré la ropa de ahí ahora os haré un unboxing de lo que he comprado para que lo veáis me voy porque quería unas tapas pero no ha podido ser hoy hoy no puede pillar cacho no pilla nada en los drops me comí un cagón y yo me puse esta gorra y nada chavales mete la ropa pues chavales hoy nos ha pasado de todo hoy en contra zapatillas en parque sur en tiendas normal que no sea outlet hemos ido a full looker a jd a snipe a curit y nada todo sin mi talla en plan zapatillas que tienen reventa y vengo al outlet de nike aquí en nazica de última última opción y nos encontramos una snipe una snipe bien he buscado unas nike pero me encontré unas snipe yo le dan uno high taxi yo la conocí en un taxi de camino en nazica ahora se viene unboxing de todo lo que he comprado y review de esa crema así que nada mi gente mis chavales mis bandidos ahora os camelamos bueno 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 venimos cargaditos chavales venimos cargaditos al final sorpresita que vamos a dejar para el último bueno como podéis saber hemos estado en parque sur hemos ido al full looker a nike al snipe a ver si veíamos zapatillas al final acaba comprándome ropa que también quería pillar algo de ropa nada voy a enseñar lo que he pillado pantaloncitos straight vintage del pull and bear de loude hemos ido a una chica luego y he pillado estos 12 pavetes en negro ahora por arriba podréis ver como como quedan puestos me mala este rollo ahora así rollo 90 está muy chulo estos también que llevo son straight vintage pero estos son en color barcelo siguiente prenda camiseta de ricky morty para mi hijo muy chula muy facherita del pull and bear también 15 pavetes esta palencito para que vaya por ahí bien fresco sudadera rollo en el 90 igual del verska muy bonita me gusta mucho es gordita me encanta este rollo así rollo americano rollo los estates en la talla m esta bastante chula cargo pants gianchitos para poner con las dango con las jordan están bastante chulos este color kaki así me gusta con la subadera esa queda bastante bien ahora voy a enseñar arriba como quedaría un outfit de la escuela camiseta muy fresca del rey del rap para mí ni tupac ni hostias y el más duro tal del snipe de la marca mister t esta está muy bonita en la talla m ahora os enseñaré como queda puesta lo doblamos y vamos mi gente vamos con el plato gordo el plato fuerte se viene de nike el tío nike cajita amarilla y con el suos en negro sai 8 41 en mi talla vamos a ver que se viene si señor la jordan high 1 las taxi pepino de zapatillas muy bonita se hacía vertida en el snikker day pero al final me decidí por las 6 más 1 las tour yellow van en el outer mi talla el último par y hemos ido de casualidad a ver si quedaba algo y al final mira zapatillo que me he llevado incluso un poco más baratas que en retail que decir de la zapatilla pues ya ves son parecidas a las polen que tengo por aquí son muy parecidas lo para que este color es como más mostaza y este es más anaranjado me gustan mucho más estas estas también están guay pero me gustan más las taxi que opináis vosotros taxi o polen de materiales vamos a ver tiene una piel así en el toe bastante guay no os quesa la hostia pero están bien olorcito típico de las jordan muy fresca suela amarilla cordones en negro que no me vienen con cordones para los tres de hulet han volcado lo que viene siendo los cordones yo creo o no se si vendrían con cordones pero bueno zapatillita muy fresca señores que opinan vosotros de las taxi si os gustan ser un par que compraríais que no tendrán reventa no la voy a vender me la voy a quedar porque son bastante ponibles los colores ahora os voy a enseñar un par de uffi con ellas puestas unas imágenes de las zapas a ver zapatillón después de no haber tratado nada que he tirado y ponen las sneakers he tirado a las 6 más 1 pata y me he comido lo que viene siendo un chicharrón así que nada chavales ya lo saben si os ha gustado el vídeo suscríbanse dejen un buen like comenten compartan todo lo que quieran para que yo pueda seguir subiendo vídeos que sigamos comprando ropa yo enseñaros enseñando tiendas que veáis todo un poco mi día a día ya lo saben se despide like te crees que es muy fácil nombrar a la el